Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Hola, qué tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio. Recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Yo hoy me encuentro con un artista invitado de Dominicano, así que bienvenido Rafa Rosso a Zona Captiva. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, todos los de Zona Captiva queremos saber quién es Rafa Rosso, quién es ese artista que se está dando a conocer y que viene a Colombia a presentarnos su reciente sencillo. ¿Quién es Rafa Rosso? Bueno, les cuento, pues Rafa Rosso es dominicano, tal como lo dijiste, es oriundo de la República Dominicana y es un viajero por el mundo, ¿cierto? He vivido en Argentina ocho años, en Nueva York tres años y definitivamente vine a la hermosa tierra de Colombia hace ya siete años y decidí radicarme acá, pues obviamente es una tierra hermosa, en la ciudad de Medellín particularmente y pues entendí que esa pasión, ese sueño que tenía desde chiquito tenía que explotarlo acá en esta ciudad, que es donde hoy se está abriendo, pues de donde está saliendo toda la música, que está escuchando el mundo, es Medellín una meca para la música hoy en día. ¿Y cómo fue esos inicios musicales? ¿A qué edad? Todo lo que tiene que relacionar con la música. Súper, pues mira, yo empecé siendo guitarrista, pues el instrumento que primero me llamó la atención de todos fue la guitarra y empecé desde los doce años, empecé a tocar pues una guitarrita como siempre, uno todo le entra por los ojos, en este caso tenía un vecino que tenía una guitarra, pues los papás sí los tenían en clase de música y de ahí fue como que empezó todo, ¿cierto? Entonces un vecino, el otro se inspiró y empezó con el piano, el otro, que tenía una batería y de repente tuvimos como una pequeña bandita del barrio, digamos. Y así fue que empezó como todo el sueño de la música. Siento que como todo fue creciendo, bueno, en ese momento éramos unos adolescentes y a partir de ahí cuando empezamos a tener un poquito más de edad, entramos a todos o a la universidad o cada uno fue a estudiar como qué cosas les motivaba, entonces ahí empieza uno como a diluir el sueño, ¿cierto? Uno empieza a dedicarse a otras cosas porque ya se da una presión de la sociedad, porque ya te dicen, no, pero músico, ¿cómo así? Pero de la música no se vive, fue muy difícil. Pero digamos que ese sueño siempre estuvo latente ahí dentro de mí y bueno, aunque perseguí otro tipo de afanes a lo largo de mi vida, decidí que en esta edad pues quería retomar ese sueño que lo tenía ahí engavetado y por eso decido lanzar mi proyecto musical como productor. Actualmente estamos lanzando una canción solo, hablemos un poquito del tema y sobre todo la colaboración con un artista colombiano. Perfecto, sí. Bueno, te cuento que solo para mí es una, es incluso algo personal y esto te lo confieso acá, sino que es, solo habla precisamente de eso, de una persona que se siente solo o que se siente abandonado o que esa pareja que quería o que tenía lo deja solo precisamente por no darle la atención suficiente a la pareja. A veces, como dice el dicho, digamos, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces creo que todos hemos pasado quizás por algún momento de nuestra vida donde tenemos una situación, ya sea un trabajo muy bueno, una pareja buena o cualquier situación de vida donde no apreciamos eso que tenemos porque lo vamos quizás por sentado y eventualmente por la falta de cuidado o atención lo terminamos perdiendo. Entonces es una historia muy personal. Narra sobre el reclamo de un chico hacia una chica diciéndole por qué me deja solo, porque no te di las flores suficientes, no te quise lo suficiente o no te di mi atención al 100% y que entonces... Rafa, ¿y cómo has ido a trabajar con un colombiano aparte en esa nueva ocasión que estás lanzando con el arco Miguel? Para responder a tu pregunta, pues sí, Miguel es un artista al cual admiro mucho. Realmente empezamos a trabajar en este tema hace más o menos como ocho meses y juntos empezamos a trabajar desde la parte de la composición y ya luego como la puesta en escena con la voz de Miguel que a mí personalmente me parece espectacular. Es un artista al cual admiro mucho y siento que tiene una bonita trayectoria y que pues continúa obviamente creciendo su carrera. Entonces la invitación de que Miguel hiciera parte de este proyecto es como para darle ese sello bien urbano, ese sello que se necesita a veces como con los proyectos. Entonces de ahí sale toda la colaboración con Miguel. ¿Qué viene para Rafa de Green Island? Bueno, qué buena pregunta realmente, ¿cierto? Vamos a ver la bola de cristal a ver qué nos dice. Bueno, Rafa viene con muchos proyectos nuevos ya para este 2023. Digamos que pretendemos culminar con dos lanzamientos. Tenemos otro artista invitado sorpresa también que viene ahora probablemente en septiembre. Estaremos viendo un lanzamiento y finales de noviembre también otro lanzamiento. Realmente el proyecto y como tal lo dejo acá también es esto. Es queremos coger los artistas, digamos que están en el momento, los artistas que tienen algo que ofrecer, los artistas que vienen surgiendo, incluirlos en el proyecto y esperar que digamos que a través de esas colaboraciones ellos puedan mostrar su talento a través de las producciones de Rafa. Entonces todo el concepto de Pils es un concepto que lo van a ver muy reiterativo. Es un concepto donde hoy por hoy se va a estar como replicando y duplicando, pero siempre con un artista nuevo, con una sorpresa detrás de la píldora. Entonces yo entro a la mente de estos artistas a través de una píldora y esta píldora me hace ver a mí qué está pasando en su cerebro, qué está pasando en su mente, qué está pasando en su subconsciente, cuáles son esos secretos que tienen ahí guardados, cuáles son esas memorias. Entonces a través de eso me permite contar una historia. Entonces esperemos que cada uno de estas puestas en escenas de los Pils van a ver una sorpresa nueva, un artista nuevo y algo nuevo que van a estar como conociendo. Así que eso es lo que se viene por ahora. Y tenemos un invitado especial con el que colaboró Rafa. Se trata nada más y nada menos de Miguel. Miguel, bienvenido a Zona Captiva. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Bien, ¿tú qué tal todo? Bien, gracias a Dios, parce. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, qué bomiga, ¿cómo vas? Parce, excelente, excelente, gracias a Dios. Trabajando mucho, bueno. Qué bueno. Cuéntenlo, cuéntenlo. Bueno, Miguel, hablemos un poquito de tu colaboración con Rafa. ¿Cómo fue trabajar con este artista? Bueno, parce, para mí era como una nueva experiencia porque yo no había sacado una canción como de este estilo, de una fusión de afroelectrónica. Era la primera vez que hacía algo así, que experimentaba. Y pues la vez que conocí a Rafa, conectamos muy bien, no es como en los gustos, conectamos muy bien en lo que queríamos hacer. Y salió muy rápido, ¿cierto, Rafa? Salió como en, ¿qué? ¿30 minutos escribimos la canción? Total, total. Es que realmente, Miguel, como te digo, fue un placer colaborar con él. Salió todo, fluyó mucho, la verdad, fluyó muy rápido. De hecho, hicimos dos. Hicimos esta que acaba de salir y otra que todavía tenemos guardada. Pero decidimos irnos por esta porque fue la que más nos conectó y la gente estuvo súper estallada cuando la mostrábamos. Entonces, sí, pero tenemos más música, inclusive, para seguir sacando. Exacto. Bueno, pues yo me voy a contar un poquito de con qué artistas quiere colaborar, apoyar a los nuevos. Pero preguntémosle a Miguel, ¿con qué artista te gustaría colaborar más adelante? Pero como así, como si fuera mi sueño, el que yo desearía. No, yo tengo, yo tengo... Dígalo, dígalo. O sea, mi inspiración, yo creo que más grande de siempre ha sido Drake, el rapero. Ha sido él y han sido, o sea, de lo latino, soy muy fanático de lo que es Rauw Alejandro, Jay Cortés. Me gusta mucho todo lo que ellos proponen y siempre he tirado como bien a ese estilo urbano y estilo un poquito calle. Me ha llamado bien la atención desde bien pequeño. ¿Y con qué otras artistas le gustaría colaborar, Rafa? Bueno, tal como dijo Miguel, digamos que hoy uno tiene un sueño, ¿cierto? Y uno tiene esos artistas que ve allá y dice, bueno, qué chévere poder colaborar algún día, no sé, Bad Bunny o algo así. Pero también me interesa mucho colaborar con los artistas nuevos. Quiero, quiero, quiero ver... Colombia tiene demasiado talento, demasiado. O sea, el talento se respira en las calles, en cualquier esquina, en cualquier bar, en lo que sea. Entonces yo quiero, quiero como descubrir un poco eso. Como, ¿qué hay? ¿Qué me pueden ofrecer estos artistas nuevos? Estos talentos nuevos que están acá en las calles, que están aquí en Medellín, que tienen demasiado para ofrecer. Entonces para mí es una invitación a eso, a colaborar más que con aquellos que ya están muy posicionados. Y bueno, sí, sería un sueño, pero quisiera encontrar esos talentos nuevos que estarían dispuestos a creerle al proyecto y a venir conmigo de la mano a que esto sea un éxito. Total. Bueno, chicos, sus redes sociales. ¿De qué quieren empezar? Háganle. Rafa, dale, dale. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como a Rafa Rosso y en TikTok estamos como también. Rafa Rosso, todos son muy similares, ¿cierto? El Rafa Rosso, todo pegado. Y en YouTube también, pues todos los, la misma nomenclatura para todos. Y nos pueden encontrar en Spotify también. Ok, a mí, a Miguel, a Miguel lo pueden encontrar como arroba miguelconygriega, guión bajo oficial. Ahí estoy en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube, en todas las partes. Ahí vamos a estar sacando mucha música y dándoles lo mejor que tenemos para ustedes. Y a Miguel, yo ahora a Rafael le había preguntado qué viene para ir más adelante, pero pues aprovechar que tú ya estás aquí en la entrevista, pues también te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué viene para ti de ahora en adelante, que después de ese sencillo, sacar más música, giras? Sí, 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 vengo, vengo este jueves, de hecho, este jueves sale mi siguiente sencillo, que se llama Cazadores, por eso andamos ahí con el flow, flow Cazador. Solo le faltó la escopeta, ¿cierto? Solo le faltó la escopeta, ¿no? Venimos con ese sencillo, venimos con video oficial, entonces vamos a trabajar ese sencillo en colegios, en radio, vamos a estar, vamos a estar trabajándolo porque es un reggaetón que le ha gustado. Mucho a las personas, y después de eso vengo con el siguiente, que es un reggaetón ya más romántico, en el mes de septiembre, entonces, parce, vengo con música una tras otra, una tras otra, y trabajando con todo el amor también. Bueno, chicos, Terla, muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva. Miguel, gracias por conectarte, trabajo también, de verdad, para mí es un placer tener aquí en Zona Captiva, y pues obviamente, los espero tener pronto aquí en Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Un saludito para la historia. Un saludito de Zona Captiva. Hey, Rafa, un saludito. Un saludo para todos. Hey, la buena. Muchísimas gracias. Muy bien, que tengas feliz tarde. Un saludo mejor y muchos éxitos, de verdad, tanto para sus colaboraciones, como para el resto que viene de música. Parce, Dani, muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Dani. A todos ustedes, muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva. No se olviden seguir a estos grandes artistas y nos vemos con ustedes en un próximo episodio, en una próxima entrevista, con otros artistas invitados, así como estos dos muchachos que hicieron parte esta tarde de Zona Captiva. Chao, chicos. Chao. Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arrobaZonaCaptiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com